Lo que traiga maquito de... Así como si fuera una biblia, viste que ayer Pachucote tenía todo dormido, así... ¡Vení, vení! Ay, 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 pachacutí Almas y quietas que vienen en el desierto, son las mil esencia del carnavalor Hermano de sangre, hermano del camino, buscando un destino de fuerza y valor A veces la vida se pone corrida, cuando más fuerte reluce tu interior Y busca a la gente de modo inteligente, que sabes que vienes tanto al ver Por eso suena verdad, nuestra hermandad espiritual Nueva hermandad Suena verdad, nuestra hermandad espiritual Nueva hermandad ¡Vamos, bueno! Aire que viene bajando de la sierra, libera mi alma de todo mal Oscuro el camino y densa la niebla, no te preocupes tendrás claridad Yo sé, muy pronto vendrá un amigo, que como un hermano te ayuda a luchar Contra la serpiente que todo lo envuelve y quiere quitarte tu libertad Suena verdad, nuestra hermandad espiritual Nueva hermandad Suena verdad, nuestra hermandad espiritual Nueva hermandad Oh, 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 oh Ladies Hey, People Let me tell you my history, please Tonight 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 Pachamama is coming Tonight 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 Maburapu is coming We are the people Somos la gente Oh, tu lourdes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!